Las alzas de los fletes marítimos que se han potencializado en los últimos meses continúan siendo el talón de Aquiles para los importadores dominicanos quienes resaltan que la situación mundial ha arrastrado aumentos en los precios de las mercancías y desabastecimiento local. Nuestra periodista Giseth Bueno trabajó el tema, nos presenta detalles en directo. Adelante, Giseth, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ya no solo se trata de un problema de sobredemanda en China. Navieras de Europa también incrementaron significativamente los precios del transporte marítimo. Hemos resultado muy perjudicados con esa situación. Esto así porque un 40 pies IQ pasó de 3 mil a 17 mil dólares, con un incremento de más de un 500%. Para traer un contenedor de mercancías al continente americano procedente de China, antes de la pandemia se pagaban 4 mil dólares. Hoy, el mismo servicio cuesta de 18 a 20 mil dólares. Imagínense lo que eso significa para nuestro sector. Esto ha dado razón a que muchos colegas hayan tenido que reducir a la mínima expresión sus importaciones. Otros han tenido que pagar. Los importadores criollos creen que se trata de un problema de especulación que tienen las navieras a nivel mundial. Al incrementar la inversión para traer mercancía desde el extranjero, también lo hicieron los impuestos locales. Esto influye directamente en los precios de las materias primas en el país. Un fulgón de mercadería que traiga 20 mil dólares de producto dentro del fulgón y paga 15 mil de transporte y paga 1.500, por decir un valor de seguro marítimo, pues la aduana suma todo aquello que tú invertiste y en base a eso te cobra el arancel, te cobra el ITEBI. Y es precisamente la petición que hace el empresariado dominicano al gobierno de reducir la carga impositiva de las importaciones para de esta forma lograr que bajen los precios de los artículos de primera necesidad. Con esta información me despido, retorno contigo al set de noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gizet. Bueno, con esta información...